Mi nombre es Nicolás Alvarado y bueno, creo que aquí lo que soy es un fantasma del pasado, pero cuando no trabajo de fantasma del pasado me dedico a escribir, me dedico a editar, me dedico a explorar distintos lenguajes, el audiovisual, el digital, el escénico, el literario y los que se vayan acumulando en la correteación de la chuleta, dichosa palabra correteación que habría que acuñar. Pero yo quisiera hablarles de otra palabra, de la palabra conversar. Fíjense qué bonita palabra es conversar, porque conversacio, que es el latinajo que da origen a conversación y a conversar, significaba originalmente el lugar donde se vive o la forma en que se vive, porque justamente a partir de verter, que dio origen después a verter y que significaba girar, dar vuelta y de con, que significa hacerlo juntos. Bueno, pues la conversación es este lugar en donde uno da vueltas con otros, es un lugar, es el lugar que uno ronda y en el que se encuentra con otros. Y de esa palabra conversación, que significaba el lugar en el que uno vive con otros o la manera en que uno se conduce con otros, surgió el término conversación, ya mucho más adelante, en el siglo XVI, para hablar de aquello que nos une a través de la palabra. A lo largo de los últimos 20 años, la dichosa palabra ha sido un lugar en donde muchos hemos vivido de manera permanente, yo viví en ella durante 10 años, pero en donde todos hemos vivido como espectadores, como seguidores de el extraordinario, el gozoso, el divertido, el dichoso trabajo que hacen Laura, Pablo, Germán y Eduardo con el lenguaje. Un abrazo muy grande a mis amigos de La Dichosa Palabra por los primeros 10 años que pasé con ellos, por los siguientes 10 años en que lo han hecho todavía mejor y por los que les faltan. Seguimos acá, seguimos allá, conversando con los dichosos. ¡Gracias!